Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer. Gaviota acompañada de Leonidas y Carmenza van al registro civil a inscribir a Fernando, su hijo. Cuando están llenando los documentos, Doña Carmenza le pregunta a Gaviota. Ella le dice, mija, aquí en el nombre de papá que pongo. Gaviota le responde que desconocido. Leonidas al escuchar lo que dice Gaviota se queda muy impresionado. Sebastián le pregunta a Lucía, la niña de qué tipo de sangre es, nos dijeron. Lucía solo se asusta por lo que le pregunta a Sebastián, ¿será que Sebastián la descubre? Iván se pone muy contento porque el 25% de herencia que le dejó su abuelo para el primer nieto tiene que ser varón. Es así que se lo cuenta a Lucrecia y le dice que el notario dijo, el primer nieto varón. Sebastián habla con Marcela y le da la noticia que se va a casar con Lucía. Marcela le responde que... Sebastián se encuentra con Salinas en el registro civil. Sebastián va a hacer los preparativos para la boda con Lucía y se dirige al registro civil. En ese momento Sebastián se encuentra con Leonidas. Sebastián le pregunta a Salinas, ¿usted qué hace aquí? Salinas le responde, lo mismo le pregunto yo a usted, ¿está todo bien? ¿Se dará cuenta Sebastián que Gaviota carga un niño en sus brazos? Leonidas le contará toda la verdad a Sebastián, ¿qué piensan ustedes? Bueno mi gente esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.